Para el dolor, eso es lo que yo estoy esperando realmente, que se me vaya el dolor, pero para siempre. Hola Mauro Palencia, hola Brisal, y de una me la saqué, ay no. Trabajando Ben, que buena. Rob mi amor, cuando termine te escribo, aunque voy a hacer maratón. Ayuda Agua Tibia, con orégano. Ustedes están peor que las viejitas de los pueblos, como que Agua Tibia con orégano. A ver, a ver sus recomendaciones. Es que ya no tenía espacio para una más, yo no tengo espacio tampoco. Incluso, mira, acá adelante, mis dientes se están torciendo, ¿sí se ve? Por eso mismo, porque me está saliendo y me está llevando todos los dientes hacia adelante. Me está saliendo la cordal, Rob. Sí, Rob, voy a hacer maratón, maratón por la meta. Eso estaba pasando conmigo. ¿Cómo estás? Bien, bebé, ¿y tú? Hola Ángel, hola Pepe. Ay, ya me estoy volviendo loca, ya va. Ángel, mi amor, gracias. Papi, papi, llama a Marcial, que me está llamando por videollamada. No lo puedo atender. Sí, el mismo número. Por eso decidí sacarla. Es que eso es lo que corresponde que yo tengo que hacer. Pero... Pero como ustedes saben... Solo se le abre la puerta. Me intento. Lo que pasa es que... Tengo un primo que ya está así. Bueno, es medio famoso. Y es un vacilón porque está comenzando su carrera musical y es... Me encanta. Suegros, saludos. Uy, por aquí están mandando saludos. Por ahí hay muchos mensajes. Sí, porque ya hay... Muchos mensajes. ¿Qué les iba a decir yo? Este... ¿Con respecto a qué? Bueno, lo de los dientes. Los tengo así más que todo por las muelas. Porque yo no tengo nada de espacio. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.